Sobre todo el Génesis 1, insisto, con esa idea de que al final lo último que se crea es el ser humano y que con el ser humano se completa la creación. Ese es el final de la creación. El hombre pleno, hombre y mujer, a imagen y semejanza, al cual se le dispone... Es decir, que no es exento, no está el mundo y el hombre, no, no. Todo esto culmina en el hombre. Y luego con esa idea envidiable del séptimo día y del sabat. Que esa ley deberíamos apropiarnos todos de ella. Hay un día en el que para el séptimo día no eres tú ya, no hace falta que hagas nada, no depende de ti. No creas que depende de ti. Esa es la gran ley de la humildad.